Con más de 14 años delinquiendo, fue capturado en el municipio de El Bordo, Fabián Rodríguez Llante, más conocido como alias El Floro, quien según las autoridades, sería el quinto cabecilla del frente José María Becerra del grupo armado organizado GAO-ELN. De acuerdo con el general Jorge Hernando Herrera Díaz, comandante de la 29ª Brigada del Ejército Nacional, el hombre tenía bajo su mando 15 terroristas, además de ser el encargado del cobro de extorsiones a comerciantes y el manejo de las finanzas ilícitas de laboratorios de fabricación y producción de sustancias estupefacientes en los municipios de El Bordo y Patía, en el departamento del Cauca. Este es un sujeto que lleva 14 años en la estructura, llevaba tres años desempeñándose como cabecilla de la quinta comisión de esta estructura delincuencial y estamos nosotros hoy reportando, porque este terrorista que se encuentra aquí atrás, hoy salió de circulación, estaba azotando a esta zona de la región, estaba intimidando a la región de estos dos municipios. Por su parte, el coronel Edgardo Orlando Rodríguez Castrillón, comandante de la Policía del Cauca, indicó que este sujeto tenía la orden de realizar un atentado terrorista con explosivos contra la fuerza pública en los próximos días. Afectando así la comunidad civil y, lógicamente, integrantes de la Policía Nacional o de nuestro ejército. Y es así como, con un trabajo de inteligencia, logramos nosotros bloquear estas pretensiones que tenían, al parecer, una vez ellos cerraran el compromiso del cese unilateral pasada a las elecciones. Mientras tanto, el coronel Andrés Guzmán, comandante del Comando Aéreo de Combate Nº 7, manifestó que durante la diligencia de registro de allanamiento que se llevó a cabo en la vereda del Porvenir de la localidad de Mención, en poder del sujeto fueron hallados dos fusiles AK-47, un fusil Galil 7,62 mm y un fusil M-16 con mira y supresor de sonido, una pistola, un revólver, una escopeta, 10 proveedores, un visor nocturno, un radio de comunicaciones HF, dos celulares, 337 cartuchos de diferentes calibres y 5 kilos de explosivos. Se aprovecharon todas las técnicas y experiencias de las tripulaciones, la iluminación con el avión fantasma permitió que la tripulación del Halcón llegara de forma precisa y oportuna al sitio de extracción, la precisión de los comandos en tierra para lograr la infiltración, hacer la captura y llegar al punto de extracción de forma oportuna y precisa, junto con la precisión del Halcón y la llegada a tiempo de la C-47, dieron como resultado una operación exitosa para las fuerzas militares, una operación conjunta, coordinada e interinstitucional. Alias Floro fue dejado a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización, con el que deberá responder por los delitos cometidos tales como porte, fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, concierto para delinquir y rebelión agravada.